Con una emotiva misa de cuerpo presente, fue despedido el empresario lagunero Ernesto Herrera Ale este lunes. La Eucaristía fue celebrada en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, a las 13 horas, por Monseñor José Guadalupe Torres Campos. Don Ernesto Herrera Ale recibió el último adiós en compañía de sus familiares, amigos, miembros de la sociedad civil, así como de la clase política y empresarial, que abarrotaron la iglesia. También acudieron muchos de los directores de la presidencia municipal. Los hermanos del empresario, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, y Carlos Manuel Herrera, estuvieron muy de cerca con su madre, doña Vilma Ale, visiblemente muy afectada por la pérdida de uno de sus hijos. Muchas coronas de flores arribaron a la iglesia y al final de la misa, el fallecido empresario recibió aplausos en dos ocasiones. Al salir de la iglesia, el cortejo partió por la calle Independencia hacia la explanada de la presidencia municipal, con muchos vehículos que siguieron ese trayecto, en el cual se dispuso una valla de honor. Al doblar por la avenida Madero, el cortejo siguió con la privacidad solicitada por la familia durante su camino para depositar sus restos fúnebres.